Música ¡Esto es lucha! ¡Esto es lucha! ¡Esto es lucha! ¿Qué tal mi raza? Les habla su amigo Excalibur SKR Esta noche, esta noche me enfrento a uno de mis grandes rivales Al mejor exponente del Strong Style A Dinámico, pero esta noche no me importa Ya lo dije, aquí soy el número uno Excalibur, el mejor luchador mexicalense Esta noche va a salir avante con el triunfo La gran zaraza de la arena nacionalista Esta noche, aquí en la casa de Excalibur Voy a humillar perros Dicen que es el mejor, sí, ponen que es el mejor Pero yo soy la futura leyenda Yo no hablo mucho, yo todo lo demuestro arriba Ya van como cinco veces que le gano invictas Seguiditas No sé qué quieren Aquí está mi caballero para su máscara Excalibur, esta noche te vas a topar, perro Pura nueva era Pura arena mexicali, puto 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 Es el máster del mundo, la cara en tu cabeza, la cara en tu corazón Con tu cara a escalera, yo te vuelvo mi papera Soy una tierra, el poder de la nueva era Acabo tu alma y de tu cuerpo la te cojo Cuando te aprovecho, no miras de los ojos Venga de finalidad, donde vienes el hombre Y no es, a mí me chupas a la cara No puedo nadar, chupas tú lo que quiero Cuando te aprovecho, no es, a mí me chupas tú lo que quiero Solo viven a todos los perros y perros Yo voy a ser la futura leyenda ¡Venga de finalidad, chupas tú lo que quiero! Cuando te aprovecho, no es, a mí me chupas tú lo que quiero Solo viven a todos los perros y perros Yo voy a ser la futura leyenda ¡Venimos a la futura leyenda! 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 ¡Gracias! 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 ¡2 3 4 5 6 7 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡A acuerdo! ¡Dinámico! 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 ¡Uff! ¡Están libres! 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 ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Vamos! ¡Cuántos los peluches! ¡Uno! ¡Dos! ¡Vamos! 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 ¡Ocho! ¡Vamos! 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 ¡A fuego! Chito, cachorrido, Chito. ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Dinámico! 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 Otra vez te vuelvo a ganar. Y tú sabes, y toda esta gente, aunque puches ustedes me odien, saben que yo le gané el Centro de Lidl sin quitarle su máscara y sin favorearme. ¡Te gané! ¡Por un centro! ¡Un helado de Valenciano! ¡Si no me equivoco! ¡Nos hemos enfrentado seis veces! ¡Y esas seis veces! ¡Cinco! ¡Te he ganado! ¡Y una! ¡Solo una! ¡Hemos empatado! ¡Yo no recuerdo que tú me has ganado una sola vez! ¡Así es que! ¡Vamos viendo! ¡Una lucha! ¡Mi caballera! ¡Cuanta tu máscara! ¡Sí! 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 ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Dinámico! ¡Mira! ¡F fortun apilaraquen! ¡Ja! ¡Ja! Yo sé ... ¡Ja! Yo sé que eres un buen camarón. ¡Sé! ¡Que Pada! De todas las verdes mexicales ... es el único que vale la pena, wey. Por lo demás no me interesa mencionar si gano o pierdo Soy el mejor Porque he dado las mejores luchas No porque todas las ganen Pero Si quieres un reto Le muestra a la caballera Ahí está el reto ¿Qué es mejor que perder mi máscara Con un buen luchador o dejarlo pelar?